Bienvenidos a Cápsulas de Fe desde la Cuarta Dimensión, con el Pastor David Jong-Gi Cho. Cápsula número 6. Hace años decidí que no debíamos dar por sentado el avivamiento que ahora estamos experimentando en Corea. Habiendo estudiado la historia de la Iglesia, entiendo que no sólo hay que orar para que comiencen los avivamientos, sino también para mantenerlos. En todos los avivamientos que el mundo occidental ha experimentado, después de varios años, la gente empieza a darlos por sentado, lo cual sucede porque se olvidan precisamente de lo que lo inició, la oración, y al descuidar la comunión continua y ferviente con Dios, se pierde el ímpetu del avivamiento y lo único que queda es el impulso del pasado. ¿Qué quiero decir con ímpetu e impulso de un avivamiento? Un ejemplo perfecto de cómo operan estos dos principios lo tenemos en la manera de funcionar de los automóviles. El ímpetu es la fuerza que se genera en un auto cuando uno pisa el acelerador. Si se continúa aplicando dicha fuerza, el automóvil seguirá en movimiento, no obstante, si uno retira el pie del pedal, el ímpetu, o fuerza, dejará de actuar, y, sin embargo, el auto seguirá moviéndose. ¿Qué es lo que produce el movimiento del auto sin que haya fuerza? El impulso. El movimiento de un auto debido al impulso es muy diferente de aquel que produce el ímpetu. El impulso no mantiene el movimiento, de modo que el automóvil acabará parándose. Cuando el Espíritu Santo trae el avivamiento como respuesta a la oración, debe mantenerse el ímpetu de dicho avivamiento para que haya una continuación del mismo. Si llegamos a olvidar la oración, el avivamiento pasará del ímpetu al impulso, y a la larga, esa visitación especial de Dios terminará siendo un monumento del pasado. Una de las características más importantes de nuestra iglesia en sus inicios fue que cada mañana los miembros se reunían para orar, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a confesar sus pecados, como resultado de aquello, por todo el país hubo coreanos convertidos al prevalecer el espíritu de oración. Cuando en 1958 comencé mi ministerio pastoral, fui a Dajodón, un sector pobre fuera de Seúl, allí monté una tienda de campaña vieja del ejército americano y empecé a predicar. Recuerdo muy bien que en realidad vivía en mi tienda y pasaba las noches en oración. Durante nuestros fríos inviernos coreanos solía cubrirme con mantas y dedicar muchas horas a la comunión con Dios, acostado cerca de mi púlpito. Muy pronto, otros miembros de mi pequeña congregación comenzaron a unirse a mí para orar, y en un corto plazo, más de cincuenta personas nos reuníamos a fin de pasar noches enteras en oración. Así empecé mi ministerio. Aprendí a interceder durante el período formativo de mi pastorado, es importante que comprendamos que mi intercesión era en primer lugar por la congregación que pastoreaba, luego por mi nación, y lo último de todo por mi mismo. Hemos aprendido no sólo a orar, sino a vivir nuestra vida en oración. Jesús nos ordenó que orásemos sin cesar. Para los que no están interesados en el avivamiento, esto es imposible, pero si su corazón anhela que las almas se salven y su nación se vuelva a Dios, entonces la vida de oración es un requisito imprescindible. El tiempo de oración, no sólo en nuestra iglesia, sino en la mayoría de las iglesias de Corea, comienza a las cinco de la madrugada. Normalmente, oramos durante una o dos horas, y después de ese período en comunión con Dios empezamos las tareas normales del día. Ya que lo más importante en nuestra vida es la oración, hemos aprendido a retirarnos pronto a descansar. Sin embargo, los viernes pasamos la noche entera orando, y muchos visitantes se asombran al ver nuestra iglesia atestada de gente para una vigilia de oración. Los domingos, antes de cada uno de nuestros siete cultos, dedicamos algún tiempo a orar. Me quedó extrañado cuando visito iglesias que tienen reuniones sociales antes de los cultos del domingo. Los resultados pueden ser mayores si cada persona va a la iglesia en una actitud de oración y ora en silencio antes del culto. Esa es la razón por la cual la santa y poderosa presencia de Dios está en nuestros encuentros. El Espíritu Santo convence de sus faltas a los pecadores, incluso antes de que yo me levante a predicar el Evangelio, y el corazón de los cristianos se abre para recibir la verdad de la palabra de Dios gracias al espíritu de oración que hay entre nosotros. Los ministros que nos visitan quedan impresionados por el poder del Espíritu Santo que se siente en nuestros cultos. Cierto pastor americano me dijo, Dr. Cho, Dios está en este lugar, puedo notar su presencia. Si yo tuviera que levantarme simplemente y comenzar el día sin dedicar las horas que dedico a la oración, sólo podría depender de mis recursos naturales, pero, habiendo pasado un rato orando, me es posible confiar en los recursos ilimitados que Dios tiene a su disposición. Durante el día, me enfrento por lo general con muchos problemas, y antes de hacer o decir nada, oro. En esto consiste la diferencia entre actuar y reaccionar. Cuando estudio la vida de Jesús, me doy cuenta de que Él siempre actuaba, jamás reaccionaba. Reaccionar significa permitir que dominen la gente, las situaciones o las circunstancias. Por el contrario, actuar es dominar las circunstancias que le rodean a uno. Cristo tenía dominio de las circunstancias aun cuando estaba siendo juzgado ante Pilato, el gobernador romano y la forma de no reaccionar es descubriendo el pensamiento de Dios acerca de cada situación que se me presenta. Al vivir mi vida en oración, sé que tengo la mente de Cristo. Entonces, cuando tomo una decisión, sé que es la voluntad de Dios y puedo mantenerla con la seguridad de que actúo en Su nombre. Por la tarde, me quedo a solas con mi precioso Señor y Salvador Jesucristo, y dedico un periodo a la comunión con Él. Actualmente, parece que Él me está apartando más de la actividad y quiere pasar más tiempo conmigo. Sé que si satisfago su deseo me permitirá tener las horas suficientes para cumplir con las responsabilidades que recaen sobre mí como pastor de la iglesia más grande del mundo. Algunas veces oigo su llamada en medio del día, y he de responderle. Nunca sé cuándo va a apartarme del ministerio a su pueblo para atenderlo a Él, sin embargo, tengo establecidas prioridades en mi tiempo, El ministerio para el Señor es antes que el ministerio a su pueblo. Antes de subir al púlpito a predicar, debo pasar por lo menos otras dos horas en comunión con Dios en oración y si estoy en Japón, a donde voy cada mes, han de ser como mínimo de tres a cinco horas. A fin de atar las fuerzas demoníacas y disponer mi corazón para predicar la palabra, debo dedicar todo ese tiempo a la oración. Con este tipo de vida piadosa no puedo pasar las horas de comunión con otros cristianos que ciertamente me gustaría. Sin embargo, he de cumplir con mi llamamiento como siervo de Cristo, y para hacerlo de un modo efectivo debo pasar mi vida en oración. Cuando ministro en América no encuentro la misma oposición que en Japón, de manera que puedo permitirme pasar sólo dos horas orando antes de predicar. Y en Europa dedicó únicamente dos a tres horas a la oración concentrada. Algunos pastores y evangelistas me han preguntado cómo pueden experimentar en sus iglesias el mismo crecimiento al que estamos acostumbrados en Corea, sin embargo, después de las reuniones se van a comer fuera y son capaces de pasar muchas horas disfrutando del compañerismo. Luego, por la mañana están demasiado cansados para orar. Espero que los hombres y las mujeres de Dios lleguen a tomar en serio el avivamiento, de tal manera que esto les lleve a tomar en serio su vida de oración. En la iglesia yoído del Evangelio completo de Seúl, enseñamos a nuestros recién convertidos acerca de la oración, pero si yo no orara, ellos tampoco lo harían. Ya que la mayoría de los nuevos creyentes vienen a Cristo por medio de nuestros veinte mil grupos de células, pueden recibir una enseñanza personal referente a la tremenda importancia que tiene la oración. Nuestra iglesia se ha entregado de lleno al avivamiento y crecimiento en número hasta la segunda venida de Jesucristo. En 1982 guiamos al Señor a ciento diez mil personas, y de aquellos nuevos convertidos sólo fuimos capaces de absorber sesenta mil miembros, por lo tanto, dimos a otras iglesias evangélicas un total de cincuenta mil miembros. En 1983, tuvimos un total de ciento veinte mil nuevos convertidos. ¿Por qué están siendo salvas tantas personas dentro de una sola iglesia? Hemos comprendido la importancia que tiene el formarse y mantener una vida de oración. Si dejamos de orar, el avivamiento decaerá, si seguimos orando, creo que toda Corea puede salvarse. Pienso que es posible para su iglesia experimentar ese mismo grado de avivamiento. No hay tierra demasiado dura para el Espíritu Santo, ni iglesia demasiado muerta, ni país demasiado cerrado al Evangelio, ni situación imposible de arreglar. La solución es orar. Oremos juntos por favor. Amado Espíritu Santo, convéncenos de pasar más y más tiempo en oración. Muéstranos que es así como seremos más efectivos en toda nuestra vida. Haznos conscientes que cada situación difícil y todo aquello que nos roba la tranquilidad puede ser solucionado si oramos más. Más oración Espíritu Santo, más oración en nuestras vidas. Que cada hogar que oye este mensaje se convierta en casa de Dios y puerta del cielo donde suban y bajen tus ángeles con peticiones y respuestas. Gracias por cada persona que desde hoy en adelante le dará prioridad a su vida de oración. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Esto fue, Cápsulas de Fe desde la Cuarta Dimensión, con el Pastor David Yonggi Cho, hasta una próxima oportunidad.